El triángulo dramático es un concepto psicológico que describe relaciones disfuncionales en las que uno de los miembros de la pareja es dependiente y el otro codependiente. Por lo general se tratan de relaciones agotadoras, desafiantes y perjudiciales para ambas partes. Triángulo dramático es lo que quiero que ustedes también tal vez se imaginen y les voy a poner una escena que estoy segura que ustedes van a entender. Maureen y Joaquín están casados y discuten porque no logran ponerse de acuerdo. Por un lado ella necesita tener todo bajo control en el hogar y por el otro su esposo e hijos siempre esperan que ella resuelva, lo que genera muchas discusiones en la familia. Porque si la madre no delega, nadie hace nada en la casa. Saliéndonos de las relaciones de pareja, escuche este otro caso. Carlos y Rocío son compañeros de la universidad. Rocío, que es súper aplicada, siempre le hace los trabajos a Carlos. Pero un día Rocío no logró hacer la tarea de Carlos y él se le sintió y dejó de hablarle. Ante esto Rocío pasa pidiéndole perdón a Carlos y le ofrece seguir haciéndole los trabajos con tal de reactivar esta amistad. Estos ejemplos describen claramente dinámicas dependientes y codependientes, justo las que les acabo de mencionar. Que se conocen, como les decía, como el triángulo dramático. En el que los involucrados pueden asumir roles de perseguidor, salvador o víctima. De ahí el nombre por la triangulación que se genera. Acerca de estas situaciones, como las que les acabo de mencionar, vamos a conversar hoy con dos profesionales en psicología. Ellos son Marcela Arce y también Walter Salazar, a quienes hoy les doy la bienvenida. Walter, usted comúnmente lo ve aquí en nuestro programa y Marcela, me da mucho gusto también que hoy nos acompañe. Porque creo que nunca lo hemos tenido así en el programa y es que Marce y Walter son esposos. Entonces además son psicólogos. ¿De qué conversarán ustedes cuando cenan, cuando almuerzan? ¿Cómo están? Bueno, feliz y encantada de estar acompañándolos. Muchas gracias Marcela, bienvenida y a Walter también. Como siempre, contento de habilitar esos espacios de salud emocional para muchas personas, esos espacios para hacer terapia. Y bueno, hay un gusto compartiendo con mi compañera de vida, mi esposa. Qué lindo. Por supuesto, con vos. Qué lindo, qué lindo. Vamos, muchas gracias. Walter, como lo escuchamos en los ejemplos anteriores, el triángulo dramático no es un asunto solo de parejas, como pensaríamos o como siempre nos han vendido, ¿verdad? ¿Aplica para revelaciones dependientes y codependientes? Creo que en los ejemplos que se planteaban, en mayor o menor grado, todos vamos a ver reflejados. Porque de una u otra forma, o hemos sido dependientes o codependientes, o nos hemos apagado con un dependiente o con un codependiente. ¿Qué hace que nos vinculemos de esta manera? Es lo que va a marcar la diferencia. ¿Qué características intrasicológicas poseemos para mantenernos en una vinculación de este tipo o para poder salir de ahí? Y claro, el espectro de posibilidades es, podríamos decir, infinito, porque no solamente se circunscribe la relación de pareja, sino cualquier dinámica humana en la que las personas tengan que interactuar. ¿Es más común de lo que nos imaginamos? Es más común de lo que nos imaginamos. Incluso cuando hablamos de codependencia y dependencia, muchas veces se confunde el término. A veces creemos que tenemos conductas de codependencia, pero dentro de la realidad vemos que realmente estamos presentando conductas dependientes. Es muy común si todas las personas, en mayor o menor grado, vamos a presentar conductas de codependencia o de dependencia afectiva. Creo que nadie, nadie se escapa de esta realidad. Sí, justamente este tema, cuando lo conversé con Marcela, porque Marcela fue quien en algún momento me lo comentó, yo decía, qué interesante esto de aclarar la diferencia de la codependencia y la dependencia. No sé si tal vez podamos partir de este hecho y luego comenzar ya con el tema del triángulo dramático. Cuando nosotros hablamos de codependencia, la persona necesita ser necesitado. Dentro de esa necesidad, rescata a todas las personas que están a su alrededor. Curiosamente, el dependiente hace lo contrario, necesita que le resuelvan sus problemas. Si vemos claro lo que es codependencia y dependencia afectiva, nos damos cuenta que este panorama viene a través de sus conductas que posiblemente se vivían a niñez, pero viene a través de dos aristas muy importantes. Una persona que tuvo que sobrevivir ante un sistema de familia de sobrevivencia, por ejemplo, ser invisibilizado, quizás una persona que fue anulado, una persona que tuvo exceso de amor, exceso de atención. Cualquiera de estas dos polarizaciones puede afectar a una persona que es codependiente o dependiente. Wow, y todo comienza desde la niñez. Tenemos una pantalla justamente que puede ayudarnos a aclarar bien lo que comentaba Marcela, dependencia. Yo lo voy a leer y ustedes ahí lo comentan. Obsensión del otro, miedo de perder el amor, miedo al abandono, a la separación, temor a la soledad y a la distancia, miedo a mostrarse como es. Eso lo hace la persona que necesita que le resuelvan. Tiene culpa, sensación de inferioridad con respecto a la pareja o, no estamos hablando solamente de relaciones amorosas, ¿verdad?, sino del compañero. Resentimiento e ira, si la pareja se va. Vida social limitada. Hasta ahí. Bueno, como podemos observar, el checklist, las características que hablan sobre la dependencia son bastante amplias y cada una de ellas refiere a una persona que necesita que le resuelvan su vida. No encuentra los elementos necesarios para poder enfrentar la vida por sí misma. Entonces requiere de que alguien venga y le resuelva, como muy bien lo explicaba Marcy, verán esas dos polarizaciones, o recibió mucho o no recibió nada. El punto es que arrastra esas carencias, esos faltantes, esos déficits emocionales y después lo reclama, ya sea con su pareja, que es como el escenario óptimo en el que se visualiza eso, pero también en dinámicas incluso académicas, laborales, familiares, de toda índole. Entonces la persona vive en función de que el otro le resuelva. O sea, podríamos decir que toma una postura de víctima ante las circunstancias y las otras personas le tienen que resolver. Lo que pasa es que cuando cae en una dinámica paradójica, porque cuando le resuelven, entonces alega y reclama porque hacen todo por él o por ella. Entonces se convierte realmente en una escenificación bastante disruptiva. porque contigo o sin ti, la persona reclama la atención y cuando la recibe dice que porque no le permiten ser él o ser ella. Entonces es una dinámica de inconformidad en donde la persona constantemente está viviendo desde el reclamo, desde la petición y desde la exigencia. Tenemos incluso también la pantalla de la codependencia que Marcela estaba conversándonos ahora sobre la definición de este concepto, que palabras más, palabras menos, verdad es la persona que necesita ser necesitada, o sea, quien resuelve todo, ahí está. Centra su vida en los demás, busca su valor y felicidad fuera de sí mismo, ayuda a los demás más que a sí mismo, desea estima y amor de los demás, también siente atracción por personas que necesitan ayuda, o sea, me imagino que las estudia, las ve vulnerables y ahí están. Controla los comportamientos del otro, se anticipa a necesidades del otro y atribuye a los demás su malestar. Usted decía, Marce, que había o recibido demasiado o no había recibido demasiado en tema del dependiente, el codependiente es igual. Es interesante, cuando nosotros hablamos de codependencia y de dependencia, bien lo decía ahora Walter, las características a veces son muy similares. ¿Qué nos diferencia? Como lo decíamos ahora, verdad, esa necesidad de estar resolviéndole a los demás. Ahora bien, no es algo malo ayudar a los demás, pero cuando yo me olvido de mí y dejo a mi lado o dejo a un ladito aquellas cosas que yo necesito solucionar, ahí es donde viene el problema, porque esto se me puede convertir en algo muy obsesivo. Entonces, conozco a una amiga y me doy cuenta que esa amiga está pasando una situación difícil y estoy diciendo que me cuente su problema para darle el mejor consejo, la mejor sugerencia. Como lo decíamos ahora, eso viene a través de un arrastre de su sistema familiar en la niñez, donde en algún momento dado y posiblemente esta persona en la disfuncionalidad que vivieron empieza a tener una necesidad de ser mirado y hay una necesidad también de ser reconocido. Por lo tanto, muchas veces nos preguntan en las consultas, ¿puede un codependiente estar con otro codependiente? Es complicado, chocaría un poco, porque uno quiere resolver y también la otra persona quiere resolver. ¿Puede un dependiente estar con un dependiente? También podría ser complicado, porque necesito que el otro me resuelva y yo voy a necesitar que el otro también me resuelva. Entonces, dentro de esta dinámica, ninguna sana, ni estar dos codependientes juntos, dos dependientes o un codependiente y un dependiente. ¿Se hace o nace así? Ahí no hay consenso pacífico entre la doctrina. Sin embargo, la que más compartimos ambos gira en torno a que es el producto de la emulación, del reflejo, de la repetición de sistemas familiares. Entonces, siempre vamos a buscar a lo que estamos habituados. Es un principio de habituación. Entonces, si nosotros venimos de una familia en donde mamá y papá tenían conductas dependientes y codependientes, vamos a buscar recrear un escenario similar. Hasta que tomamos conciencia y nos damos cuenta que hay otras formas de poderse vincular. De tal manera que, si bien hay una herencia emocional que se transmite, no así genética, pero sí una herencia emocional, en el modelaje es donde realmente se forma la personalidad humana. Entonces, si yo vengo de escenarios dependientes y codependientes, es muy posible que vaya a buscar recrear esta dinámica. Que, por cierto, podríamos decir, si se quiere hasta cierta forma, cuando tenemos los elementos necesarios, casi que el resultado es casi que exacto, ¿verdad? Una persona que necesita que le resuelvan y una que ha encontrado su razón de ser en resolverle la vida a otro. O sea, no podría haber una mancuerna más precisa, una amalgama más exacta en donde dos personas se puedan vincular de esa forma, al punto de que lo normalizan. De pronto, algunas personas comenten que tal vez no está bien, pero es tal el nivel de necesidad, porque ahora Marcelo lo mencionaba. Podríamos decir que incluso es un imperativo vital. La persona siente que si el otro se va, que si la otra se va, muere. Y realmente lo experimenta de esta manera, porque se está quedando sin bases. El dependiente. Ambos. El dependiente y el codependiente. ¡Guau! Claro. Es súper interesante observar, por ejemplo, en dinámicas donde surge el concepto mismo, que es, en la década de los setentas, Melody Vitti, que había sido terapeuta de adictos, descubre que es materialmente imposible trabajar solamente con el adicto, que requería involucrar a la familia. Entonces acuña el concepto de coadicto o coalcohólico. Ahí surge el concepto de codependiente. El dependiente no puede existir solo. Necesita un sistema que le refuerce y que le apoye, que son precisamente los codependientes. Y el codependiente no encuentra razón de ser sin un dependiente. Entonces no puede existir uno sin el otro. Eso lo decía ahora Marcelo muy bien, ¿verdad? O sea, difícilmente un dependiente con un dependiente o un codependiente con un codependiente. ¿Quién sufre más? Yo me atrevería a decir que el codependiente. Porque el dependiente está en una postura de tranquilidad, así como estamos aquí sentaditos, esperando que nos resuelvan. Por el contrario, el codependiente está en una dinámica de resolverle. Y me dice, si a veces se nos dificulta vivir nuestra propia vida, ahora vivir la de otras personas, resolviéndole. Y es que se despersonaliza, se invisibiliza, porque tiene que atender las necesidades de los demás. Entonces se vuelve una carga sumamente pesada. ¿Una persona codependiente puede tener otros trastornos de personalidad, incluso que esté arrastrando y que esto se convierta verdaderamente en algo muy malo para esa persona? Sí, claro. Podría presentar problemas de trastornos excesivos compulsivos, o podría presentar algún otro factor de personalidad alterado. Creo que ahora quería agregar un poquito de lo que decía Wal. Wal, muchas veces cuando nosotros tenemos una niñez muy difícil, posiblemente quedan pendientes en nuestra vida. Situaciones que en algún momento quizás observamos de nuestros cuidadores, de las personas que nos protegieron. Por lo tanto, ahora que decía Wal, es muy cierto, cuando vamos creciendo, vamos arrastrando ese dolor. Lo que la persona vive, el codependiente, es mucho dolor, porque su mecanismo distractor más fuerte es tratar de ver cómo yo le resuelvo a aquellas personas para ser amado o ser amada. Entonces, al no sentirse amado o amada, cuando resuelve algo, vive de nuevo un dolor total y absolutamente emocional a través de factores que empiezan a generar ciertos, quizás ciertas interacciones o alteraciones emocionales, como por ejemplo cuadros de estrés, cuadros de ansiedad, patrones excesivos compulsivos. Entonces, sí, sí se puede presentar otras aristas que realmente alteran su estabilidad emocional. La persona que es codependiente, que bien ustedes lo estaban mencionando, puede ser que sufra más que el dependiente, porque el dependiente termina en la relación y probablemente encontrará a alguien más. ¿Será que el codependiente también ya podrá identificar fácilmente a quién podría ser, no me gusta hacer la palabra víctima, pero quién podría ser su próxima persona dependiente? Claro, porque esta persona lo que va a hacer es identificar como un radar los problemas que está presentando X persona que llega a su vida. Si una persona codependiente en la niñez observó a mamá o a papá o su sistema con muchos conflictos y se convirtió en observador de esos problemas, en algún momento dado esta persona siente que no hizo algo por su sistema de familia. Lo que no hace por su sistema de familia posiblemente lo va a hacer por todos los sistemas en que se vaya a relacionar. De ahí como el ejemplo de la compañera de trabajo que le hacía los trabajos a su amigo y que si no ella se sentía mal porque la otra persona se resentía o la esposa que tiene que estar resolviendo todo en el hogar, pero después en ese momento siente que hay un faltante, que nadie le está dando la atención. Ahora bien, yo soy sobreviviente de codependencia, entiendo sumamente el tema y creo que dentro de esa sobrevivencia no puedo decir que una persona por lo tanto deja de ser codependiente. Posiblemente logra llegar a controlar y a dominar esas actitudes que en algún momento fueron muy desgastantes. Entonces, vos, como para comprenderlo mejor, Marce, vos tenías este comportamiento codependiente, vos necesitabas ser necesitada. Necesitaba ser necesitada. Primero, ¿y de dónde venía? A través de mi sistema de familia. En algún momento quizás observé a mi mamá sufriendo dentro de un sistema o todo lo que realmente se vivió y a veces posiblemente uno no tiene ni voz ni voto como niño o como adolescente y después posiblemente lo arrastré con mi hija en algún momento muy sobreprotectora, muy cuidadora para ser necesitada de las cosas que realmente ella necesitaba, valga la redundancia, en la niñez. Cuando yo identifico y me doy cuenta de que estoy viviendo una codependencia, es ahí cuando posiblemente tomo conciencia y entro a ciertos grupos de codependencia. ¿Cómo podría ser una persona para identificar esto? Porque no sé cómo fue que vos lo identificaste, Marce, pero tal vez en casa muchos están preguntándose, mira, yo soy así con mis hijos, yo soy así con mi esposo, yo soy así con mis papás, yo soy así con mis hermanos. ¿Cómo logro identificar que soy codependiente o que soy dependiente? Sí. Importante mencionar que el codependiente busca, y tiene muy bien la puntada, Marce, ese radar, esa disposición a resolver a los demás. Entonces, mientras más complicada esté la persona, más interesante le puede resultar. A mí me gusta verlo de esa forma. El codependiente no busca una pareja, busca un proyecto de cambio. Y mientras más complicada esté la persona, más interesante le resulta al inicio. Pero esto empieza a pasar una factura, y llega un momento en que la persona ya no se empieza a sentir bien, y ve que no resuelve, porque posiblemente el dependiente, su postura es, hagan por mí. Entonces, en esta dinámica relacional tan disruptiva, nunca se le va a lograr resolver. Y es caótico, realmente caótico, cuando el dependiente resuelve su problema. Entonces, si el dependiente logra resolver, hablemos de una adicción, y se somete a un proceso de recuperación, y logra salir adelante, el codependiente se pregunta, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿en qué consiste mi vida? Entonces, muy posiblemente, alrededor, ¿verdad? Las personas que están alrededor se lo comenten, ella misma o él mismo experimente este malestar, esa falta de eficacia emocional, ya empiezan a pasar esas facturas, que ahora mencionaba Marcy, que son esos síntomas psicológicos, como el trastorno de ansiedad, como el estrés, incluso en estados superlativos, hasta llegar a depresión, ¿verdad? Entonces, la persona empieza a referir una serie de malestares emocionales que le hacen buscar ayuda. Lo que pasa es que, al ser una dinámica adictiva, porque la persona es adicta a la necesidad de resolverle al otro, caemos en una dinámica generalizada de las adicciones, que son enfermedades de negación. Entonces, la persona lo niega, hasta que el dolor es tanto que tiene que buscar ayuda. Y además de que lo niega, lo justifica, lo normaliza, porque es un tema de sobrevivencia, y porque no consigue ver o vivir de otra forma que no sea resolviéndole a los demás. Entonces, es como quitarle el aire. Prácticamente, podríamos utilizar esta analogía. Es como que la persona dejará de respirar o su corazón dejará de latir. Así tal cual experimenta la persona que le quiten este proyecto de cambio, esta pareja, esta relación, ya sea laboral, académica o familiar, en la que se encuentra inmerso. Pero es el dolor, la piedra de toque de todo proceso. Entonces, cuando la persona logra tocar fondo, ahí es donde puede iniciar y se habilita la posibilidad, como lo vamos a explicar ahora, cuando se habilita el otro triángulo, el triángulo del ganador, del cual vamos a hablar. Ahora, cuando hablemos y abordemos los mecanismos de afrontamiento y de solución de esta dinámica, porque hasta el momento podríamos sentirnos un poco desanimados, porque hemos hablado solamente del problema, pero también hay una solución. Claro. Y justamente también quiero invitar a nuestros televidentes a que hagan uso de nuestras redes sociales y en Buendía, en nuestro Facebook, para que ustedes también hagan sus consultas y nos envíen sus videos a través del WhatsApp 6087777. Hay un video cortito de no más de 30 segundos también puede ayudar a ser más enriquecedora esta conversación que estamos teniendo. Ustedes pidieron una pizarra, me imagino, que para ejemplificar mejor lo del triángulo, ¿cierto? Entonces, no sé si los compañeros nos pueden acercar un poco más a la pizarra y entonces ustedes nos explican mejor esto del triángulo dramático y luego lo del triángulo ganador. Adelante, Marcia. Ahí estamos. Es importante identificar lo que vamos a decir porque de ahí es donde la persona va a lograr entender qué es lo que ha pasado en su vida y cómo en algún momento dado no ha logrado poder sanar ciertas situaciones que quizás dentro de sus roles posiblemente le ha generado mucho dolor, como lo decíamos. Entonces, si hacemos el triángulo dramático vamos a hacer un triángulo inverso. ¿Ve qué interesante? ¿Por qué es inverso? Ya lo vamos a ver. Si nos damos cuenta, el primer rol que cumple una persona codependiente o dependiente es que se convierte en... Aquí tenemos este. Yo creo que pinta más. Aquí está. El codependiente se convierte en salvador. Este es el primer rol que va a cumplir. Ser salvador de los demás, de las necesidades, de aquello que en algún momento dado, como lo decíamos ahora, ser reconocido y ser valorado. Ser prácticamente una persona necesitada, como lo decíamos, ¿verdad? Cuando la persona se convierte en salvador de sus amigos, de sus familiares, de las personas cercanas y en algún momento dado se da cuenta que los demás posiblemente lo están dejando a un lado, se convierte en perseguidor. En el perseguidor. Necesito, entonces, estar en una queja constante. Ve que interesante el perseguidor. El perseguidor lo que dice es, ok, si yo no le resuelvo, esta persona no va a resolver. Si yo no le ayudo, esta persona no va a saber cómo solucionar esta situación que está viviendo. entonces persigue a los demás, pero entra en una actitud de víctima. ¿Por qué ponemos víctima aquí? Porque el víctima va a sostener el ser salvador y el ser el perseguidor de las circunstancias, de esa codependencia. Entonces, cuando nos convertimos en víctimas de el salvador o de ser salvador y perseguidor, entramos en una situación un poco caótica, emocional, porque lo que yo necesito es que los demás en algún momento dado vean esa sensibilidad en mí y que no me abandonen. Es que interesante, la persona codependiente, su mayor miedo es ser abandonado. ¿Y cómo se victimiza, Marce, esa persona? Ok, se victimiza a través de posiblemente una queja, posiblemente a través de sentirse abrumado de tanta información, pero es que sigue siendo salvador y sigue siendo perseguidor. Un ejemplo, puede ser que diga es que ya, es que tantos problemas, me están agotando, no he podido comer, no sé, es un ejemplo. Solo yo hago todo en esta casa, solo yo cocino, solo yo limpio, pero cuando alguien de la familia intenta hacerlo, dice no, no, porque solo yo lo hago bien para mantenerse esa postura de salvador. Entonces, por eso, el triángulo dramático es una dinámica tan disruptiva que monta todo un show, eso es una escenificación, en donde la persona pasa de esos personajes que muy bien describe Marce, pero en realidad la persona no permite que los demás hagan para siempre estar en posesión de víctima. ¿Y lo hace conscientemente? No, lo hace inconscientemente. Curiosamente, cuando una persona es víctima, podríamos ver un ejemplo muy claro y que uno escucha mucho en consulta. Un trabajo de universidad, por ejemplo. Si yo no hago el trabajo, nadie lo va a hacer tan bien como yo lo hago. Aunque a mí me tocó hacer todo el trabajo, no importa, pero entra una queja y no solamente una queja, empieza a observar a sus compañeros en que a aquel no le gusta hacer nada, en que el otro posiblemente no aporta tanto. Esta victimización, como lo decíamos, no solamente lo vemos fuera de las habilidades sociales, se desarrolló en su sistema familiar. Entonces, ser víctima es parte de lo que las circunstancias lo llevó en algún momento dado a ser necesitado y no solamente necesitado, sino darme cuenta que de una u otra forma los demás sí ponen la mirada sobre mí. Tenemos incluso varias consultas en nuestro Facebook, no sé si más adelante vas a volver a utilizarla, Marcio, ya. No, ya. Ahora le toca aguantarnos la solución, pero de momento quiero también ir leyendo algunas consultas porque sí es interesante escuchar y leer a nuestros televidentes. Dice Ana Alfaro, buen día. Yo soy así, como ustedes lo describen. Siempre le resolví la vida a mi pareja y me dejó. Ahora estoy ansiosa y me siento mal. Qué fuerte puede estar esta situación de nuestra televidente que ahora se encuentra, como vos decías, sin aire, sin necesidad tal vez de, como decíamos, el ser necesitado. Entonces, ahora es como que si su corazón dejara de latir. Tocó fondo. Se le ha habilitado una maravillosa oportunidad para salir adelante, para empezar a buscar ayuda, para darse cuenta que no está sola, que no está solo, porque muchas personas caen en este tipo de dinámicas. Yo diría el mayor aporte de la psicoterapia grupal, el hecho de poderse sentir acompañado, no es mal de muchos pretextos de tontos, como es el argot popular, no, es decir, mira, si lo que yo siento lo sienten muchos y cómo salen adelante. Bueno, esa retroalimentación, esa sinergia que se genera en estos grupos es precisamente la mayor virtud, pero es una buena noticia, tocó fondo y cuando uno está en el fondo tiene dos opciones, quedarse ahí o empezar a salir adelante con ayuda. Es precisamente lo que esa amiga que nos comenta, describe y afianza muy bien lo que explicaba Marce, esa sensación de morir es un tema de sobrevivencia. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto salir de ahí? ¿Por qué si tal vez ya yo lo tengo identificado y las personas a mi alrededor me lo han dicho? ¿Por qué me cuesta tanto salir de esta situación? ¿De cualquiera de las dos? Posiblemente porque es una conducta muy aprendida, muy condicionada y ahora que lo decías bien Thais, eso está a nivel inconsciente, tenemos que tener claro que esta persona, tanto el codependiente y el dependiente, no es que hace una planificación inmediata para tener una reacción hacia los demás en el momento. No hay saña. Hay una programación, exacto, ya la persona está programada para reaccionar así, incluso una persona codependiente siente un gran placer cuando las personas tienen demasiados problemas porque sé que si esa persona está cerca de mí, por lo menos en algún momento dado me va a tomar en cuenta y ese placer, como lo decíamos ahora, en algún momento dado, si ya no me necesita, entonces entra, como lo decía nuestra amiga, siento, ¿verdad? Ella habló del siento, el sentir de ella posiblemente es tristeza, pero posiblemente en esa ambivalencia brinque también a enojo o quizás brinque a miedo porque ahora ¿a quién voy a rescatar? ¿a quién voy a cuidar? Porque el codependiente al darse en demasía en algún momento queda carente de lo que realmente conoce de sí mismo, por eso es importante valorar el hecho de que el autoconocimiento o el autodescubrimiento es muy importante. ¿Es más fácil salir de una codependencia o de una dependencia? Las dos situaciones tienen sus memores, yo diría que en ninguna de las dos porque en ambas se convierte en un tema vital, ¿verdad? Y me quedo haciendo eco eso que decía Marce, ¿a quién rescata y a quién salva ahora? A sí misma. Nosotros tenemos una responsabilidad con una persona, con nosotros mismos. A mí me encanta la analogía cuando uno tiene la oportunidad de viajar y dice la azafata, si hay descompresión en cabina, tome la mascarilla de oxígeno, colóquesela y cuando esté respirando ayude a los demás. Ese es el principio vital. No puedo ayudar si yo no me ayudo porque si no, entonces me estoy despersonalizando, estoy viviendo la vida de los demás y en algún momento ese reclamo interno va a surgir. Es precisamente esta postura que podría tener nuestra amiga y con respecto a para quién es más sencillo, yo diría que están en la misma posición, ¿verdad? Es como esa figura de cóncavo y convexo, ¿verdad? Se alinean de manera cuasi perfecta en una dinámica muy disruptiva, pero que, enhorabuena, tiene solución, tiene solución precisamente cambiando los roles de vida que hemos asumido, claro, eso se dice muy rápido, es parte de un proceso de restauración en el que empezamos precisamente con esto que hemos venido haciendo el día de hoy con psicoeducación, entendiendo cómo funcionamos para saber qué correcciones debemos hacer y tener mayor eficacia emocional. Tenemos aquí varias consultas, una televidente, me voy a reservar el nombre, dice, quisiera consultar, mi ex y yo nos separamos hace cinco años, ambos estamos casados, me imagino que cada uno, verdad, no es que siguen casados, sino que tienen otra relación de matrimonio, pero siento que él no me suelta y usa la pensión de nuestros hijos para dañarme la vida, que no me suelta de su vida y ya él tiene su pareja. ¿Qué rol le estás subiendo ahí? ¿Qué rol? Vamos a ver si quiero, el víctima, no. El víctima, pero es que podríamos pensar también en el perseguidor. Ahora bien, dentro de esta dinámica, verdad, a veces el no soltar, es que es importante valorar que todavía necesitamos tener el control y el dominio de las otras personas. Dentro de una dinámica tanto codependiente y dependiente, creo que uno de los factores más fuertes es necesitar tener control hacia las circunstancias. Entonces, posiblemente y lamentablemente nuestra amiga está viviendo, ¿verdad? Una dinámica o un comportamiento de control de la otra persona, ¿verdad? A veces sujetos a muchos dolores emocionales en donde realmente a veces no logramos soltar lo que vivimos en el pasado. Entonces, seguimos todavía arrastrando a aquellas cosas que en algún momento dado y posiblemente nos hicieron sufrir. Esta pregunta es interesante, dice Geraldine, yo siento que soy dependiente y codependiente, ¿podría ser? Perfectamente. ¿Vas a hacer los dolores? Claro, en algún momento tiene una postura dependiente y en otra es una postura codependiente. El punto es mantener este esquema, mantener esa triangulación porque como lo hemos dicho es un tema, es un imperativo vital. La persona al sentir que esto se sale de control siente que su vida se desorganiza. Entonces, va a ser lo humanamente posible para mantener esa dinámica. Walter, si querés te preparas con la solución porque voy a leer una consulta que creo que da pie para ver cómo podemos resolver esto. Dice, buen día, excelente tema. Quiero consultar cómo hago para que mis hijos dejen de depender de mí y yo poder sentirme amada, valorada, porque desde que mi pareja murió ellos dependen de que yo resuelva todo y eso me tiene frustrada. Gracias de verdad, ¿cómo me podrían ayudar? Claro. Adelante. Incluso aquí estoy leyendo varias de sus preguntas, así que Walter, de inmediato les ayuda. Muy bien, pareciera un ejercicio académico, pero en realidad esto es psicoeducación, es poder comprender cómo funciona el cerebro humano y esta dinámica para poder tomar acciones y poder no salir de ella. Bueno, en cuanto a la postura del Salvador, ¿cómo podríamos cambiar el tener que ver mi vida como la misión de rescatar a los demás? Bueno, asumiendo mi responsabilidad desde el cuidado. Entonces, podríamos hablar del cuidador, del cuidador de mis propias emociones y de las emociones de los demás. En el caso de la madre, para poder concordar esta explicación con la consulta de nuestra amiga, bueno, permitiéndole a sus hijos que asuman sus responsabilidades. Eso nos lleva a la segunda postura que es la del perseguidor que se modifica cambiando por una postura asertiva, diciendo las cosas que siente. A ver, hijos, yo siento que se está recargando toda esta dinámica familiar en mí. ¿Qué les parece si hacemos un rol y cada uno asume desde la responsabilidad con consecuencias, por supuesto, cada una de las labores que competen en el hogar? O en la pareja, o en el trabajo, o en la universidad, o donde sea. Eso tiene una aplicación absolutamente todo. ¿Y cómo cambiamos el rol de víctima? Siendo vulnerables. Entendiendo que yo no puedo con todo. Marce dijo algo lindísimo, dijo, yo no puedo cambiar las circunstancias de las demás personas, de hecho, a veces ni las propias, ¿verdad? Pero sí puedo cambiar mi actitud ante esas circunstancias, puedo asumir un protagonismo sobre las cosas que están ocurriendo a partir del hecho de reconocerme humano, imperfecto, y que yo puedo solamente con lo mío y conducir en mi esquema familiar o en mi relación de pareja o en mi dinámica relacional en la universidad, en el colegio, con la familia, o en donde sea que se esté presentando el triángulo dramático, el triángulo del ganador. O, como me gusta hablar a mí, el triángulo del equilibrio. Yo detesto hablar de relaciones tóxicas porque la toxicidad es descartable. Yo prefiero hablar de conductas que se pueden modificar para poder equilibrar la relación y aquí tenemos precisamente como desde una postura de cuidador asertiva y vulnerable podemos cambiar esta dinámica conocida como el triángulo dramático al triángulo del equilibrio o el triángulo asertivo mediante el cual eso se puede resolver. Sí, esta parte de la última, Walter, que decías que en vez de buscar ser víctima o inconscientemente somos víctimas a ser vulnerables, la diferencia entre la víctima y la persona que es vulnerable es que la víctima se va a quejar, es a través de la queja como lo decía Marcia, ¿verdad? Es que solo yo hago, qué barbaridad, vea cómo estoy, no sé, tal vez uno como mamá vea a todo el mundo ya listo, yo ni siquiera he podido ni bañarme porque de verdad que suciera la casa. Sí. La persona vulnerable, entonces, en lugar de ese discurso, ¿qué dice? Es responsable, asume desde la responsabilidad porque sabe que hay oportunidades de mejora tanto en sí mismo como en los demás y pasa de ser víctima de ir desde la culpa, desde el reclamo, desde la exigencia a asumir su responsabilidad. ¿Qué sí puedo hacer? Es la gran pregunta. ¿Qué sí puedo hacer? Porque ese es el secreto del éxito, hacer lo que puede con lo que tiene y cuando asumimos esa responsabilidad, eso empieza a cambiar significativamente. ¿De qué manera? Cambiando la persona que asume la responsabilidad, influyendo en los demás la posibilidad de cambio. Qué interesante esto que ustedes nos están, esta psicoeducación que nos están dando ustedes desde, además, desde una persona que vivió y que además logró salir adelante de esto y ahora se dedica a ayudar a otras personas, mujeres y hombres en estas situaciones y vos también, ambos psicólogos. Y bueno, quisiera cerrar la entrevista con una pantalla sobre recomendaciones que creo que son importantes y usted puede tomarles incluso ahí una fotografía y ya hablamos del triángulo ganador y estas son las recomendaciones. Vea, aprender a expresar emociones. Psicoeducación, me imagino que es lo que estamos haciendo. Correcto. ¿Verdad? Aprender a expresar emociones, tomar conciencia que cada persona es un ser individual y respetarla. Busquen o buscar ayuda en grupos de codependientes anónimos y practicar los 12 pasos, ya nos van a explicar. Ajá. Apoyo profesional. Adelante. Cuando yo entré a un grupo de codependientes me di cuenta de algo que había dejado de conocerme y creo que uno de los puntos más importantes es ese, es autodescubrirse, autoconocer aquello que en algún momento dado y posiblemente nos generó mucha vulnerabilidad o mucho dolor donde vivimos situaciones que realmente quizás nos abrumaron. Entonces, cuando la persona logra tener ese conocimiento, logra resolver porque lo lleva su conciencia y hacerlo consciente es tratar de buscar las mejores soluciones. Ajá. Bueno. Esa es precisamente la intención de un proceso terapéutico, convertirlo en inconsciente, el 92.7, lo que nos ocurre es inconsciente, convertirlo en consciente y cómo, de mejor manera que reconociendo que realmente estoy en una dinámica codependiente, porque en la aceptación está la solución. Cuando yo reconozco que soy codependiente, inicia el proceso de cambio, antes de eso no. Y todos lo pueden saber, que si yo no lo sé, no empieza para mí ese proceso de cambio. Por eso el primer paso de los 12 pasos de los codependientes es reconozco que soy impotente ante las demás personas y que mi vida se ha vuelto ingobernable. Inicio para empezar a cambiar. Por eso decía que nuestra amiga, la que nos compartía en su primer consulta, que siente que muere, es una buena noticia. Ajá. Porque le da la posibilidad de poder iniciar. Ok. Bueno, muchas gracias a Marcela y a Walter por este espacio tan bonito y tan enriquecedor. Aprendimos y sé que muchos ahí en casa quedan ahí con este eco y lo importante es que ustedes también salgan adelante de estas situaciones. Así que yo les voy a dar los contactos de ambos, de Marcela Arce y de Walter Salazar. Como ya ustedes saben, ambos son psicólogos, ambos son esposos además y nos complace mucho tenerlos aquí en nuestra casa. Así que a Marcela la pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Marcela Arce. En TikTok DRA. Marcela Arce. Psicóloga ahí como aparece en pantalla, a Walter Salazar lo pueden ubicar en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Todo igual como DR.WALTER SALAZAR psicólogo. Así lo encuentran en todas estas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, DR.WALTER SALAZAR psicólogo y a ambos en el WhatsApp 8772-7069 de Transformando Vidas. Qué bonito nombre, Transformando Vidas. Muchas gracias. A vos, es como siempre un gusto. Estén muy bien. Un abrazo a ambos y seguimos con más. De buen día. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!